Aquí les tengo de vuelta Les pondrá buena la reta Voy a entrar a la contienda Volveré a tocar la meta En el medio me conocen Falta lento, tengo el toque Eso ya ustedes lo saben, Terco es mi segundo nombre Como siempre preparado Y de sobra motivado El equipo ya está en manos Elementos ya calados No sabemos estar de onquis No se vienen a perder tiempo Ni tampoco a verse lento Ya está diseñado el broquis No vine a robarles tamas Tampoco a quitarles nada Ni a buscar golpe de suerte Si la competencia es sana Brito cuando dicen rana Y más cuando son billetes Creo que no se lo esperaron Andaban poco apartados Pero no desactivados El proyecto iba tardado Pero andamos de regreso Tuvimos un buen comienzo Barque vuela para arriba Vamos a traer con queso Un saludo pa' esa gente La que pique hasta el presente Y a la hora de los chingas Donde llegó el miedo en caliente Tuve que atorarle solo Tuve que serlo a mi modo Aprendimos a la mala Pero ya se alineó todo No vine a robarles tamas Tampoco a quitarles nada Al cesar lo que del cesar Verán como se trabaja Y eso pa' que no se raja Ya nos vemos a la vuelta Tampoco a la vuelta